El FC Barcelona de Hansi Flick sigue deslumbrando en la liga española. En esta jornada el Barça goleó 5 goles a 1 en su visita al Villarreal, una victoria que le permite al Barça sumar su sexta victoria consecutiva y sumando 18 puntos en la tabla. Pero la victoria del Barça se ha visto opacada por un complicado episodio de su portero, Ter Stegen, quien fue duramente criticado en el partido de Champions, esta vez sufrió una durísima lesión en su rodilla derecha. Corría el minuto 44 cuando tras un córnet Ter Stegen salía a descolgar el balón, al saltar con la rodilla en alto no logró ajustar bien la pierna, lo que provocó un movimiento brusco en su rodilla. El portero se quedaba tendido en el césped mientras sus compañeros llamaban rápidamente al cuerpo médico del Barça. Las diferentes tomas se evidencian la caída de Ter Stegen y su complicada lesión de rodilla, de hecho en este video se aprecia como Ter Stegen alcanza a verse su rodilla y se desespera mientras grita de dolor, duras imágenes que terminó con Ter Stegen saliendo en camilla completamente roto. Las imágenes del postpartido tampoco son alentadoras, se ve al portero saliendo en silla de ruedas y también hay esta foto de Ter Stegen mientras es subido a la ambulancia. La lesión del portero del Barça es bastante grave, se habla de que se ha dañado el tendón rotuliano de su rodilla derecha donde ya fue operado una vez, el tiempo de baja sería de 9 meses aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!